Autoridades municipales de Aporo, Michoacán, realizaron la entrega de 20 paquetes de uniformes a policías municipales con el objetivo de cumplir con la corporación y reconocer la valiosa tarea que aportan a la comunidad. El presidente municipal de Aporo, Pascual Merlos Rubio, en compañía de la síndico Refugio Torres Tello y el director policial, Víctor Manuel Zambrano Castillo, entregaron a cada uno de los elementos los respectivos uniformes. En su discurso, el edil destacó que se tiene que hacer un trabajo de gestión constante de profesionalización policial, la cual se alcanzará en la medida que se les den las herramientas para otorgar un buen servicio a la ciudadanía en beneficio de los aporenses. En este contexto, el municipio dijo también que el interés primordial de su administración es generar cuerpos de seguridad a nivel de las exigencias de la ciudadanía y por ello se busca mejorar sus condiciones tanto en capacitación como equipamiento. En su mensaje, el alcalde reiteró su total apoyo a seguridad pública y todos sus elementos, asimismo los felicitó por el buen desempeño de sus labores diarias en la lucha de mantener la paz en todo el municipio. Finalmente, el director de policía, Víctor Manuel Zambrano Castillo, sostuvo que fueron 72 paquetes de uniformes consistentes en una chamarra, un pantalón, una playera, un par de botas, unas fornituras y una gorra a los que se les entregaron a los elementos policiales.